El Parlamento Europeo ha debatido el mecanismo de resolución bancaria para cerrar los bancos en quiebra. Las posiciones de la Eurocámara y el Consejo se mantienen alejadas y ambas instituciones trabajan para llegar a un acuerdo lo antes posible. En Estrasburgo, los líderes de los grupos políticos han criticado a los 28 por querer politizar el proceso y bloquear el avance de las negociaciones. Podemos encontrar una solución porque hay que romper la relación entre los bancos y los gobiernos y eso no lo garantiza la posición del Consejo todavía. Los eurodiputados han pedido que se simplifique el proceso, que haya un claro reparto entre los organismos europeos y nacionales y que sea un sistema rápido y creíble desde el primer momento. El Consejo de los Estados miembros ha sugerido un sistema para cerrar los bancos en quiebra en un fin de semana y eso es tan complejo que no va a funcionar. El Parlamento ha propuesto crear un fondo para que todos los bancos sean tratados de la misma forma. En dos semanas está prevista la reunión ordinaria de los ministros de Finanzas de la Unión Europea donde se tratará este asunto.